... Antes de que comencemos con las primeras entrevistas del programa, nos vamos a invitar a ver un informe donde hemos compilado los principales datos que surgen de las personas que han sido procesadas aquí en Córdoba por esta ley de la lucha contra el narcotráfico. El Centro de Estudios Jurídicos, Ricardo Núñez, sistematizó los datos de la justicia provincial acumulados desde que comenzó a aplicarse la llamada Ley de Lucha contra el Narcotráfico. Este es el perfil del infractor que persigue la ley cordobesa. De 69 personas imputadas por narcomenudeo, 31 son mujeres. Las mujeres pobres son presa fácil del negocio narco. Representan el 45% de los casos. 34,8% del total de detenidos son el sostén económico de su familia y 39 de las 69 personas detenidas vendían en su propia casa. Cerca del 85% no terminó la escuela secundaria y la mitad de ellos no concluyó la escuela primaria. El promedio de edad de los detenidos es de 34 años. El 67,5% de los imputados tiene entre 2 y 4 hijos, generalmente menores de 5 años. En su gran mayoría, los imputados son detenidos con pequeñas cantidades de drogas. En el 76% de los casos, la policía secuestró menos de 100 gramos de cocaína y en el 90% de los secuestros de marihuana, el pesaje no superó los 250 gramos. Entre las mujeres, son mayoría las amas de casa y los hombres que viven de changas y tareas de albañilería. De los 69 imputados, 36 tienen antecedentes por distintos delitos. 10 por robo calificado, 9 por hurto y 7 por narcotráfico. Bueno, uno escucha esta sistematización y se pregunta si realmente estamos hablando de narcotraficantes o no. Estamos con Marcelo Fenol. Marcelo Fenol es uno de los dos fiscales del fuero de lucha contra el narcotráfico. Le damos la bienvenida y le transmitimos la primera pregunta. ¿Usted siente que está investigando a narcotraficantes o no? Buenas noches a todos. Ciertamente, creo que estamos investigando narcotraficantes. Nosotros tenemos una frase dentro del fuero que es si no hay venta al menudeo, no hay narcotráfico. Esto es, para que la venta de drogas, para que el narcotráfico sea un negocio, necesitan satisfacerse todas las etapas, desde la elaboración, el ingreso al país, la distribución, el corte, el refinamiento y, por supuesto, la venta. Sin venta no hay narcotráfico. Razón por la cual creemos que el infractor en el narcomenudeo, más allá del perfil que recientemente en el informe hemos podido ver y escuchar, realmente está inmerso y está incurso en lo que es el delito de narcotráfico. Doctor, de las personas que ya han sido condenadas en todo caso, ¿qué penas han recibido? ¿A cuántos años de prisión han sido condenadas? Generalmente, cuando nosotros hemos tenido que solicitar penas en juicios abredados iniciales, que es una alternativa que prevé nuestra ley procesal, lo que hemos solicitado a nosotros es el mínimo de la pena. ¿Por qué? Porque el perfil de ese infractor en el caso concreto se trataba de personas con una infracción primaria, o sea, era la primera vez que estaban procesados hasta el punto de poder pedir una condena, razón por la cual poco más íbamos a poder hacer al respecto. Además de ser infractores primarios, las situaciones contextuales de esas viviendas, de esas familias, de esa persona en cuanto a su educación y demás, nos indicaba como lo más ajustado a derecho pedir el mínimo de la pena, que en este caso son cuatro años por el delito de comercialización de estupefacientes. Permítame hacer una aclaración fiscal en los datos que veíamos recién, que fueron recopilados por el Centro Núñez, el Centro Ricardo Núñez es un centro que acumula información sobre diferentes situaciones que tienen que ver con la vida judicial en Córdoba. Se hablaba de casi 70 casos. Hoy por hoy ustedes ya han incorporado a más de 300 personas imputadas o investigadas por esta ley. Sí, largamente entre las dos fiscalías, la que tiene el doctor Sicardi a su cargo y la mía, estamos ya muy por encima de los 300 personas imputadas. Usted decía que cuatro años era la mínima. Hace unos meses, creo que en abril, se conoció una resolución de casación que a un condenado que le habían dado la mínima, en realidad resolvieron darle menos todavía teniendo en cuenta la condición social de esta persona. ¿Puede aplicarse esto a alguna de las personas que pasan? Por supuesto que puede aplicarse. Yo quiero hacerle una aclaración, Miguel. No solamente se tuvo en cuenta la condición social, sino la gravedad del delito que se le atribuía a ese antecedente, que es un antecedente de la Cámara Nacional de Casación Penal de la República. Se tuvo en cuenta la muy escasa cantidad de estupefacientes secuestrada. Se tuvo en cuenta también el tipo de estupefacientes. En este caso era marihuana en muy escasa cantidad. Y directamente relacionado con eso, la afectación del bien jurídico protegido. Cuando nosotros reprochamos una conducta penal, lo que necesitamos ver es cómo ha lesionado esa conducta el bien jurídico protegido. Por ejemplo, el homicidio que afecta al bien jurídico vida tiene una pena muy alta. En el caso del narcotráfico, el bien jurídico protegido es la salud pública. ¿Por qué? Porque el narcotráfico, la venta de estupefacientes en este caso, no solamente afecta a quien consume ese estupefaciente, sino que obviamente se está poniendo en el tracto comercial elementos que son nocivos para la salud de la población y que impactan directamente en este bien jurídico que es salud pública. Entendiendo eso, tenemos en cuenta que las características no solamente sociales y personales de este imputado, sino también las características del delito que se le atribuía, hizo que, más allá de que la Cámara de Juicio lo condenó al mínimo, una Cámara de Revisión, esto es la Cámara de Casación Penal, conociéndolo a fondo a la persona. Y al caso, decidió perforar ese mínimo y darle una pena de tres años de prisión y de tratamiento condicional, de ejecución condicional. He tenido acceso a algunos de los juicios que se han realizado. Uno en particular me llamó la atención en la juzgada de dos mujeres, creo que era el primero. A las 12 les había secuestrado una cantidad de una sustancia blanca que superaba los 400 gramos, pero cuando se analizaba esa sustancia, en total en esos 400 gramos no llegaba a haber, creo que ni 4 gramos y medio de clorhidrato de cocaína. ¿Cuál es la calidad de la sustancia que se secuestra y cómo puede incidir eso en la pena que se le impone a quien vende esa sustancia? Bien, es muy buena la pregunta. La calidad varía. Gracias a los laboratorios de última tecnología con que cuenta Policía Judicial, nosotros podemos contar con lo que se llaman análisis cualitativos y cuantitativos de droga. Nosotros nos hemos encontrado con, en el caso de la cocaína puntualmente, hemos encontrado cocaínas con un índice de pureza del 1.4%. Sobre el 100. Sobre el 100. Y hemos encontrado también cocaínas al 90%. O sea, hay distintas calidades, esto es cierto, hay distintas calidades, hay distintos expendedores. Entonces, yo quiero decirle algo al respecto. Muchas veces el primero que se sorprende con la baja calidad del estupefaciente producto del secuestro es el mismo imputado. Es el mismo imputado. Si varía la posibilidad de un reproche penal respecto a esa persona, es bastante subjetivo, en realidad. Es bastante variable. En realidad, esa persona lo que hace en su intención, en su conocimiento y en su voluntad es vender estupefacientes. El hecho de que esté rebajada y que no esté rebajada por él o por ella no es un factor del todo determinante en cuanto a la calidad. Sí es necesario hacer otra aclaración. Hay veces que la calidad del estupefaciente es tan baja y la cantidad que se secuestra es tan baja que no llega a haber esa afectación de la que hablábamos recién del bien jurídico protegido. En realidad, lo que vendió esa persona no es droga. O no lo es en el sentido que nosotros, como operadores de justicia, debemos entender como tal. Razón por la cual ahí sí procede directamente el sobreseguimiento, ni siquiera una pena más baja. ¡Gracias!